Hola amigos, otra de las obras que publicamos la editorial Dagón en octubre de 2021 es este librito de Manuel Artuino Pavón que publica por primera vez en nuestra editorial. Espero que haya más colaboraciones donde elige un tema muy interesante propio de la autoayuda de libros de psicología, de la superación personal, pero enfocado desde el punto de vista esotérico. Es decir, toma en cuenta las leyes del karma, los señores del dharma, del karma, del destino, cuenta, el tema de la reencarnación, de lo que nos viene de otras vidas pasadas, cómo todo eso nos afecta en nuestra vida presente y cómo reaccionar ante eso. O sea, las dificultades son el karma que nos ha tocado, que nosotros mismos hemos construido. Ante eso podemos reaccionar de diferentes maneras. Entonces él nos da la forma más esotérica, pedagógica y además eficaz para vencer todo aquello que... Por eso dice que las oportunidades nos buscan, los desafíos nos encuentran. Los desafíos son oportunidades que tenemos precisamente para crecer. Hay una frase que se repite mucho en el mundo, sobre todo esotérico, que es ¿para qué están las dificultades? Para vencerlas. Lo bueno de este libro, una de las cosas buenas de este libro es que, dada su conocimiento esotérico de muchos años, ha escrito muchos libros y siempre ha estado estudiando la teosofía en su sentido más puro, tiene el bagaje suficiente para poder aconsejarnos desde un punto de vista espiritual esotérico como enfrentar la vida, como enfrentar el karma negativo, también el positivo. Y por eso lo convierte también en una joya que creo merece estar en nuestra colección en la editorial Aragón. Pertenece a la colección, a la línea editorial Auroboros. ¿Qué detalle? ¿Quién habrá puesto el logotipo de la editorial justo donde hay un sol o una estrella? Bien, os lo aconsejo a todos, es un buen libro, no es muy largo, está escrito con un lenguaje muy ameno y a todos nos dará algún tipo de pista, de señal, de ejercicio, de algo para poder vencer nuestras dificultades en la vida. Gracias por ver el video.